Esta es la revisión de Max Turbofuerza Ataque Perforador Bueno, esta es la caja Aquí está el logo de Max Steel Y acá salen unas rayas azul Y acá sale blanco con unas figuras Que no me acuerdo como se llaman Creo que ya las he olvidado mucho Y acá sale lo que es el muñeco Que apretemos esta parte y esto gira Nos sale acá un dibujo de Max Max Fuerza Turbo con el taladro o esta cosa Y acá sale Max Ataque Perforador Max Turbo Destruidor Figura de Acao Versión Aérea a Invasión Aérea Invasao Aérea Mattel 4 para arriba Y acá sale gris Acá sale azul Y acá morado Y acá negro Acá también negro Acá a un lado sale Lo mismo de acá Es que la nueva caja Como ahorita es 2014 Son la nueva edición de la caja Y luego sale acá en Invasión Aérea Que es la marca De estas figuras De estas figuras Y bueno Y acá Sale Y sale lo mismo Y acá sale MaxSteel.com Y luego acá arriba Acá arriba sale MaxSteel Y sale lo mismo Nomás que acá no sale Max Sale Invasión Aérea Logotipo Que son como unas dos alas Y trae acá un rayo Y es morado Y sale el planeta Bueno Y acá sale el logo de Max Y luego sale acá Presiona para girar Presiona duro para lanzar Y bueno sale Advertencia No apuntar ni los ojos Ni la cara Utilizar únicamente Los proyectiles Incluidos en este juguete No disparar ni A personas Ni animales Ni disparar A quemar ropa Lo sale La figura no permanece De pie por sí sola Pues claro que sí Permanece Los colores y decoración Pueden variar De los mostrados Y acá sale MaxSteel.com Sale Elementor Así como que le van a disparar Y acá sale Max Con Steel Así como hablando Sale acá una consola Digo Una es de control De consola De juegos verde Y acá sale MaxSteel.com Y acá es verde Y acá sale Ese de reproducir Y luego sale Invasión Aérea Cuando las fuerzas del mar Lanzan su ataque Desde las alturas Max Steel Rápidamente se transforma En su modalidad De turbobuelo Y hace De sus asombrosas habilidades Aerodinámicas La turboneergía Además lo lanza A altitudes con espaciales Mientras su velocidad Relampagueante Y artillería De punta Mantiene la invasión Aérea Bajo control Aunque este es Turbofuerza No entiendo Por qué ponen Turbobuelo No manches Y bueno Y acá está Esto es diferente Las cajas de antes Porque ahora sale Max como sale En la serie Bueno Ahí sale Antes salía Como en caricatura Y bueno Y acá sale lo mismo Y bueno Es hora De abrir Al muñeco Aquí está Casi fuera de la caja Bueno Ahorita lo vamos A abrir completo Y bueno Al fondo de acá Son puros Figuras Y es azul Acá sale Números Acá sale 2013 Mattel All right Reserve Todos los derechos Desarrollados Algo así Bueno Hay que abrirlo Ya Bueno y aquí está Fuera de la caja Bueno Sus accesorios Son Esta Esta ¿Cómo se llama? Así es Este rayo Bueno Que la avienta Que es como Un poco parecido A este No solo que Este es como Que más oscuro Y este Este es como Más El que no es tan Oscuro Como más clarito Este es más grande Y este es más chiquito Y es azul Y luego Acá trae como Unas rayas Así como Luego acá sale Este Hecho en China Y siempre sale eso Trae unos tornillos Y acá tenemos Un muñeco Fuera de la caja En el muñeco Trae un casco Que es así Es blanco Acá trae una línea Negra Y esta El casco es así Azul Y acá trae negro Y se puede mover la cabeza No se puede mover así Y esto es pintado Uno como Otros Max Steel Que Que ponían de turbo fuerza Que salieron dos versiones El año pasado Que se le quitaban Así el casco Bueno Luego acá trae A Steel Como todos los muñecos De Max Aquí lo traen También este Solo que este Como que lo pusieron Más claro Y este Lo pusieron más oscuro Este se parece Más al de la serie Este Bueno Y pues Atrás Es así Puro negro Y trae Ahí Bueno acá trae Como unos Propulsores Que también trae Ferros Acá atrás Y bueno Trae acá Puro negro Y trae Como Lo que van a ver Esto Puro negro Muchísimo Y bueno Y les voy a enseñar Algunas diferencias En la caja Bueno en la caja Acá esto Lo trae acá Blanco Esta parte Esta partecita De los brazos Y en realidad Es azul Bueno Luego las mangas Las mangas Tienen así Así Azul Muy chidas Traen así Como negro Lo que más tienen Es negro Y acá trae Blanco Luego lo más Negro Y acá trae A Steel Y luego Le aprietas aquí Y se mueve Bueno en la caja Salía Que le podíamos Apretar Y bueno Y acá sale Esto Para Poder Aventar Esto Ahorita no quiero Aventarlo Y bueno Este es azul Transparente Y pues La aprietamos Aquí Después Y Esta manga Es igual A la de esta Nomás Que No Y acá Los pantalones Son puro negro Y bueno Acá Casi Se ve como Que trae Unas botas Con esta Abajo Sobre puro negro No trae nada Escrito Bueno ahí salen Unos Números Y bueno Las articulaciones Son el brazo Que se le puede mover Así Y también se puede mover Adelante y atrás La cabeza La cintura Que ahorita no se la puede mover Y las piernas Y bueno Vamos a tratar de ponerle Esto Para hacer el brazo Y bueno Así es como se le pone En el brazo Y apretando este botón Se puede aventar No sorry Y bueno Espero que les haya gustado Mi revisión Esto ha sido todo Gracias Por ver mi video Comenta Suscribense Y punto Adiós Yay Y luego Pondré imágenes Pondré imágenes